amigos y amigas cómo están cómo les ha ido pues déjenme decirle que yo estoy feliz gracias a dios por darme un día más de vida y deseándole de que usted y su familia también se encuentren bien bendecidos papá si ese es mi mayor deseo pero también déjenme decirle que estoy muy contenta muy emocionada porque ya se está viendo que hay justicia en nuestro querido el salvador si ayer fue un día viernes un viernes de justicia un viernes negro de justicia para los que fueron a la fueron a la a ver al juez en este caso me quiero referir a uno de los corruptos sinvergüenzas que anduvo ahí esté haciendo y deshaciendo neto menso que de menso no tiene nada porque después de que dejó de ser alcalde salió a pedir ayuda a eeuu sabíamos de que él viajaba mucho últimamente se estaba yendo de gira pero nosotros no sabíamos a qué iba más sin embargo él estaba viendo cómo ganaba el hueso duro de ser asesor pero mi pregunta es que iba a asesorar porque si nos ponemos a saber lo que como él gobernó la alcaldía de san salvador fue un solo desastre porque si él hubiera actuado bien hubiera hecho las cosas bien como tienen que ser el pueblo lo hubiera vuelto a elegir pero lo que hizo fue quitar personal de las de la de la alcaldía quitar los trabajadores buscar empresas de otros lados para que fueran a trabajar ahí también este les quito el dinero de las AFP de los seguros y muchas personas muchas madres de familias se quedaron sin su vivienda porque del pago le descontaban lo que tenían que pagar al banco por la casa que estaban pagando pero más sin embargo a neto menso que de menso no tiene nada no le importó que la gente perdiera sus casas y no depositaba los sueldos no depositaba la cuota el banco no depositaba lo de la AFP no depositaba lo de la el seguro pero él si se lo guardaba para él entonces aparte de eso despidió un montón de gente y la gente pues necesitando de su trabajo yo no entiendo por qué la oea le ofreció el trabajo de asesor cuando sabemos que en nuestro país él cuando era alcalde él tenía su propio asesor porque porque él su cabeza no le da para hacer las cosas bien más que sólo para hacer las cosas mal aunque él tenía su propio asesor no hicieron las cosas bien entonces como es que la oea lo busca para ser asesor cuando él no sirve ni para eso pero no no lo contrataron pienso yo de que no lo contrataron por ser un tipo inteligente un tipo que busque que como asesor excelente no ellos como son de los mismos de siempre pues estaban como como para protegerlo de lo que pasó ayer porque porque el que está en la oea en la organización estado americana tienen su fuero es un fuero muy especial pero tampoco los pueden tocar pero se le dio la vuelta a la tortilla y tuvo que ir al juzgado quizás pensaban de que iba a ser como en la época cuando los mismos de siempre gobernaban todo vas a ir te van a dar a dormir al resto domiciliario pero vas a poder salir del país vas a poder trabajar allá vas a poder hacer lo que quieras o como en otros casos de que se ha visto como nosotros fuimos testigos de que melara agarró a unos peces bien gordos los llevó a prisión pero sólo por 72 horas después salieron libres entonces quizás pensaban de que si iba a ser cometa menso y se le fue el tiro por la culata porque habían dicho que iba a tener arresto domiciliario le iban a poner un grillete le iban a prohibir las salidas a estados unidos y a cualquier otro país ni a guatemala podría haber ido pero al final optaron de que si va preso pero no nos alegremos tanto porque por lo que dijo el señor presidente de que posiblemente que iba a estar ahí guardadito por 72 horas para mientras ver que decía el juez en este caso yo le hago un llamado a los jueces y juezas de el salvador de que tomen la justicia y que todo el que ha hecho malas las cosas pues que lo procesen y que lo castiguen porque no es justo que alguien que se roba un producto en cierta tienda le caigan hasta cinco o diez años o entonces y que una persona que como negocio la vida de los salvadoreños y al mismo tiempo hizo mucho desmadre cuando era alcalde qué barbaridad todo lo que hizo este tipo si me puedo decir todo lo que él ha hecho pues no termino pero déjenme decirle de que los jueces necesitamos que los jueces sean mano dura porque porque no es justo de que a don juan el campesino le den veinte años por qué sé yo por alguna cosa sencilla que haya hecho y a los que han puesto nuestras vidas en peligro hayan robado a lo descaradamente hayan negociado en las elecciones que no les den nada simplemente pues que sólo vaya a estar allá 72 horas allá extrañando su casita y después va libre no 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 tiene que ser eso esperemos que los jueces el juez o la jueza que le toque a neto esta semana que viene y que lo va a ver y toda la cosa pues que le dé que lo condene ya así como hicieron con ligia de saca le dieron diez años por lavado de dinero y a su hermano le dieron siete años y este y está la justicia pues a pesar de que tony saca se echó las culpas todas a él pero tenía ella algo que pagar y por lo tanto que paguen que devuelvan los robados ahora que ya pues se está viendo que hay justicia en el salvador que por primera vez en 30 40 50 años no habíamos visto justicia para los mismos de siempre pues ahora van a empezar a caer uno a uno recordemos que la interpol ya tiene la orden de captura para norman quijano el taco así mal peinado esperando que la interpol se pongan las pilas papá y empiece a darle vuelta toda honduras para que pueda capturar a norman quijano también quiero decirles de que el hermano de cifrido reyes también ya tiene orden de captura esperamos también de que pues que no empiecen a hacer la caravana al rumbo a estados unidos a honduras a guatemala a nicaragua porque ya la persecución dicen ellos que les están saliendo pero no es persecución política es corrupción política la que hemos tenido durante tantos años por lo cual merecen ser castigado y yo siempre he dicho que a todo chumpipes se le llega a su navidad pues a esos chumpipes que ya casi se le está llegando el día de verlos sentados en la silla del banquillo de los acusadores no me alegra de que vayan preso de que estoy alegre o sea si también o sea pero o sea lo que les quiero decir yo es de que no no es una alegría de que si me alegra pero como ser humano pues mala onda pero el que mal se gobierna mal termina decía mi mamá que en paz descanse entonces ellos gobernaron mal por lo tanto tienen que terminar mal entonces ahora los del fmln y arena están tirando ahí este veneno que que eso no tiene que ser así que si pita que si flauta claro que para ellos no tiene que ser así pero para el pueblo salvadoreño si tiene que ser así y esperamos que sigan cayendo más de los mismos de siempre más corruptos sinvergüenzas hipócritas mentirosas que por tantos años nos tuvieron en la esquina nos tuvieron a nosotros en la esquina nadie nos miraba nadie nos paraba bola nadie ponía atención a lo que nosotros queríamos o creemos ahora la tortilla se dio de vuelta y el pueblo salvadoreño ha puesto en la esquina a las mismas ratas corruptas sinvergüenzas del fmln y arena que están en la asamblea legislativa como dijo nuestro presidente aquellos que están en la esquina dijo ya pues esos corruptos el pueblo salvadoreño los puso ahí porque ellos ganaron a pura a pura caquita y mono la gente ni votó por ellos sino que a puro residuo quedó esa gente ahí entonces ellos están ahora como nosotros en aquel tiempo nos tenían ellos nos tenían arrinconados nos tenían presionados nos tenían ahí que no nos tomaban en cuenta ni lo que queríamos porque porque cuando pusieron el dólar el pueblo salvadoreño ni cuenta se dio solo nos dijeron ya mañana circula y tienen que aceptarlo y así como eso se dieron muchas cosas ahora porque porque nosotros estábamos arrinconados nadie nos miraba y ellos se engordándose más y cada día se engordaban más las ayudas y todo ahora como la tortilla ya dio vuelta hoy están sintiendo ellos la presión lo que es estar en la esquina el pueblo salvadoreño los ha puesto en la esquina y ahí tienen que estar y para las siguientes elecciones de tienen que salir de la esquina y tienen que ver a dónde van a pelar chanchos a dónde van a a peinar los ranas sapos porque ya no los queremos ahí entonces para mí es una alegría muy grande saber de que los corruptos uno a uno va a ir cayendo y espero de que le den una buena sentencia a neto menso por todo lo que él ha hecho porque las pruebas ustedes mismos los han visto vieron los maletines negros incluso en unas entrevistas el mismo dijo por lo tanto el pez por su propia boca muere y él en una entrevista dijo de que sí que él había ido que le había dado y entonces pues ahora que paguen ellos pensaban de que podían llenarse el hocico diciendo todas las malandrinadas que ellos han hecho y que nunca nadie les iba a hacer nada porque siempre iban a estar en el poder los mismos de siempre pero se sembraron la estaca y se sentaron en ellas porque el pueblo salvadoreño ya tiene quien los defienda ya tienen fiscal ya tiene honorables diputados honorables salas de constitución entonces ahora sí ahora todo viene caminando para el bien del pueblo salvadoreño y esa es una alegría y una gran felicidad que me llena de mucha alegría saber de que si vamos prosperando quiero decirles que el que no se ha suscrito a mi canal que se suscriba que le dé like que comparta mis vídeos y quiero decirles que el tío bukele me dijo oye yo tengo muchos seguidores dile a mis seguidores que se suscriban a tu canal así es que espero que los seguidores se escriban a mi canal que dijo el tío bukele que les dijera que se suscriban a mi canal así es que el que no se ha suscrito y sigue al tío bukele que se suscriba a mi canal que le de like porque aquí estamos a favor del pueblo salvadoreño porque sólo el pueblo quiere el pueblo sólo el pueblo ayuda al pueblo y como yo soy del pueblo ustedes tienen que ayudarme suscribiéndose dándole like bendiciones los quiero mucho y de gratis papá bye